La maíz de mesa, que también grita basta, y siempre quiere culpa al gobierno anterior. Este ministro de finanzas de países Aruba en el 2009 de octubre, en el primer periodo de 2013. La cifra de Banco Central de la outlook, el déficit manda te chup. En el año de AFP, en 8 años, nos prestamos 2.200 millones de flores, señor presidente. 5.000 crisis, 5.000 pandemias. Entonces, la banda de 6, espero que ustedes conocen el reporte aquí. Aquí está el lado, pero aquí tenemos que ver el reporte de Boa Aruba, nos prestamos otro 1.600 millones. Pues en todo caso, arriba a 3.000 millones, 5.000 de pandemia. Ese es el manejo de amenazas de finanzas de países aquí, que hable de gritar con el Banco Central, y a mí, y tengo suerte de que sea libre, señor presidente. Aquí tienen dividendos, es la grita de la campaña, y tengo que usar dividendos de ninguna compañía estatal. Temporada de AFP, 2010 para 2017, 2.100 millones de flores, y a mí me gusta sacar la copia, bien por ahí que saca para ponerle un file. Después voy a ponerle un 3 con la verdad, o no. Sacar fuera de las cifras, no oficiales. Señor presidente, me hace un mic de mesa, ahora voy a pagar la redgen que tiene, esta pleca en quebró un copia. En todo caso, nosotros tenemos un reporte de PYVC, arriba a hedging, arriba a Saki, y la grita del Parlamento aquí, quizás el señor Hac por la corda, pero está grabando aquí, seguro, seguro, que la para aquí no grita como ministro, con el precio de crudo, va a alcanzar 500 dólares para barrer, está grabando aquí. Entonces, la espanta web, y la manda un nombre a hedging, entonces, ahora que el precio, el reporte de PAPIA, está en el 93 dólares para barrer, señor presidente. Entonces, no ha hedging para 3 años, cuando se ha hedging, su proposición que le dice, que está alcanzando 500 dólares, el precio de crudo, baja, tiene 30 dólares. Web y pueblo, eso es lo que nos costa 300 millones de florín, está grabando el reporte. Entonces, dice algo chiquito más de empurrón, entonces, no sé si lo saco, ¿quién nos está diciendo? Está grabando aquí, el precio de 4 personas, no tiene ninguna experiencia con la hedging, antes de que la parte de la parte de la tienda. Y también, la palabra, para que nos está diciendo, que no tiene ninguna experiencia con la hedging. La tienda de la tienda, que nos costó 300 millones, entonces, la tienda para que nos reclamó, cuando nos rodea el país aquí, dóna mi colega la instrucción, cuando nos calcó la prensa de gasolina. Pero hay un chéns, el pueblo confía de un poco, pero va a castigar el país aquí, y esta buena persona nueva de la AFP, por seguir y parte, y también, señor presidente. Señor presidente, para nosotros, para que nos vaya en la parte final, porque mi colega Weyfer, de Guam, que grabó, gran, pero en todo caso, Un abrazo.